Estoy destrozado, o sea, una cosa es currar, perdón, una cosa es correr, cuando hace sol, cuando hace calor, cuando hace vas controlando el ritmo, vas viviendo, vas, pero estoy todo el día trabajando, bajo el solitazo, o sea, desde las 11 de la mañana hasta ahora, que no sé si es las 7 y media de la tarde, y te juro, estoy destrozado, perdí no sé cuántos kilos esta semana entre una cosa y otra, o sea, no estoy haciendo ningún ejercicio de fuerza, estoy sudando la gota gorda entre una cosa y otra, Madre mía, ¿crees que se me va a romper? En el momento no, creo que no se me rompe, por cierto, es el primer melocotón que me como en mi vida en la piscina, no es de coño, no es de coño, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yus, que bueno. Perdón por la hostilidad, no, está buenísimo, o sea, cosa más rica.